Hola amigos, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos por acá con otra nota y con buenas noticias porque hoy en la Cámara de Diputados aprueban la extinción de dominio. ¿Qué significa esto? Le van a quitar los bienes a los corruptos. Así como lo estamos escuchando. Recordemos que ya hace un tiempo veíamos todo este tema que incluso ya habíamos abordado el tema donde decíamos que Morena va por sus bienes de todos estos señores pues corruptos finalmente. O sea, se han acusado en diferentes medios que se han hecho de propiedades de forma ilícita. Entonces, a ellos les impactará directamente todo esto. También veíamos hace ya un tiempo que Martí Batres desde el Senado hablaba de este tema y decía, vamos por esto, vamos por la extinción de dominio. Por otro lado, también se aprobó una reforma a los artículos veintidós y setenta y tres de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de extinción de dominio. Extinción de dominio es una figura que permite al Estado recuperar bienes. Ya se utiliza en casos de crimen organizado, pero con esta reforma se pondrá atención especial a los temas relacionados con la corrupción. En otras palabras, con esta reforma, el Estado podrá recuperar los bienes que son producto del saqueo de servidores públicos corruptos. Fíjense nada más lo que dice Martí Batres. En otras palabras, con esto se podrá recuperar los bienes de los saqueos que han llevado a cabo servidores públicos corruptos. Y hoy, amigos, pues con la novedad que en la Cámara de Diputados ya se aprobó en lo general y en lo particular este dictamen extinción de dominio. Y dice por acá, la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular el dictamen que reforma los artículos veintidós y setenta y tres de la Constitución en materia de extinción de dominio. De acuerdo con la iniciativa, el Estado podrá recuperar bienes derivados de actos de corrupción, trata de personas, crimen organizado y delitos en materia de hidrocarburos. Se presentaba esta iniciativa y finalmente se vota y lo aprueban. Vamos a escuchar todo esto. De la presidencia. En Morena impulsamos el compromiso por la paz y por la justicia. De tal manera que las reformas a los artículos veintidós y setenta y tres de la Constitución en materia de extinción de dominio es con el objeto de darle eficacia a la recuperación de los bienes producto de la delincuencia y la corrupción. Asimismo, se faculta al Congreso de la Unión para que expida una legislación única en esta materia para evitar que haya normas contradictorias a fin de lograr un trato uniforme que haga efectiva esta institución. En el nuevo gobierno se requieren instituciones y procedimientos para que los bienes que son utilizados por la delincuencia o que resulten ser fruto de la misma, entre ellas los bienes que se adquieren por actos de corrupción de los servidores públicos, pasen a ser propiedad del Estado. Los vamos a utilizar para lograr una adecuada reparación a las víctimas y ofendidos por los delitos. entrando en detalle, primeramente se enuncia que se reforma la fracción 30 del artículo 73 de nuestra Constitución para facultar al Congreso de la Unión para expedir una legislación única en materia de extinción de dominio. Con ello, abonamos a la seguridad jurídica y certeza para los ciudadanos, ya que la emisión de una legislación única evitará procedimientos para determinar sobre cuál es la legislación aplicable, por lo que la autoridad podrá actuar de manera más expedita. Por lo que toca el artículo 22 constitucional, señalamos a este pleno que se realiza un rediseño a la institución denominada extinción de dominio, conforme a lo siguiente. La acción de extinción de dominio recará sobre bienes cuya legítima procedencia no pueda acreditarse y se encuentran relacionados con la comisión de delitos de corrupción, encubrimiento, delitos cometidos por servidores públicos, delincuencia organizada, robo de vehículos, recursos de procedencia ilícita, delitos contra la salud, secuestro, extorsión, trata de personas y delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos. Se precisa que el Ministerio Público será quien tenga la acción y facultad de solicitar el proceso de extinción de dominio. Se mantiene la regla de que no se considerará confiscación el decomiso que ordene la autoridad judicial de los bienes en caso de enriquecimiento ilícito de los servidores públicos. Cabe mencionar que la minuta aprobada en la legislatura pasada eliminaba esta regla. Se reitera que se trata de un procedimiento de naturaleza civil donde se salvaguardan las reglas del debido proceso y adecuada defensa para quien pudiese resultar afectado. Se establece que todas las autoridades sin excepción deberán prestar auxilio y colaborar en el procedimiento de extinción a fin de esclarecer los hechos y evitar entorpecer las investigaciones. Se propone establecer un principio de debida administración y adecuado destino de los bienes extintos conforme al interés público. Tanto el flagelo de la delincuencia como la corrupción han sido fuente ilícita para la acumulación de bienes. Se trata de combatir esos patrimonios mal habidos y que el Estado mexicano está decidido a recuperar una vez de una vez por todas. Fíjense nada más lo que dice esto va a ayudar a que se recuperen todos esos bienes que esos corruptos funcionarios pues se han hecho y de dónde sale dinero pues del erario público y de dónde viene el erario público pues de todos nuestros impuestos de nuestro dinero entonces hoy está diciendo este senador de Morena Miguel Ángel Chico pues que efectivamente se va a combatir esto y aquí vemos a estas señoritas mientras se presenta la extinción de dominio tomándose selfies las señoras eh tomándose selfies bueno pues después de que pasa todo esto pasa votación y se aprueba en lo general y en lo particular tenemos trescientos noventa y cuatro votos a favor cero abstenciones sesenta y ocho votos en contra por lo que tenemos presidenta mayoría se aprueba la extinción de dominio y sin duda amigos pues vamos a ver qué va a pasar con todo esto cadena city express de la que Moreno Valle es accionista pasó de tener quince a ciento treinta y ocho hoteles en su administración mancera fíjense nada más mancera y los hermanos serna coleccionistas de propiedades vamos a ver qué va a pasar con todos ellos y sin duda un tema también que le dolió mucho a los mexicanos el tema de la casa blanca donde Angélica Rivera salió a dar muchas justificaciones increíbles donde decía fue producto de mi trabajo compré esa mega mansión y veníamos también pues que Enrique Peña Nieto decía que la casa blanca le impactó negativamente en su credibilidad y recordemos y por qué tocamos también este tema porque fue una investigación de Carmen Aristegui en donde nos dejaba ver que esta casa pudo haberse obtenido por actos de corrupción así se pudo haber sido obtenida de forma ilícita entonces amigos hoy estamos viendo que ya se aprueba la extinción de dominio en lo general y en lo particular ahora sí le van a quitar sus bienes a los funcionarios corruptos que no puedan comprobar de no sacaron tanta lana esos favores que les pagan con propiedades amigos pues esto ha sido todo espero que les haya gustado esta información no olvides darle me gusta y nos vemos en un ratito en un próximo video bye